Buenas tardes, ¿correcto? Correcto amigo, 5-9 cambio Correcto, 5-9 también, gracias por la llamada, estamos dos cordiales desde Mellon, 7-3 7-3 va, eh Bravo Victoria, prego Bravo Victoria, bravo Victoria, bravo Victoria, bravo Victoria, bravo Victoria, bravo Victoria Ok, aquí está el uniforme, se recibe, bravo Victoria, se sigue en tu lluvia, auto-oficina en Balearica de la Tierra Gracias, gracias, buen saludo Buenas tardes, buen saludo, buen saludo, buenas tardes Buenas tardes, ¿correcto? Gracias, 7-3, buenas tardes 7-6, que está bien, la tira de Pabalonga por Balearica, ¿correcto?